¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Nina? ¿Qué cosa es? ¿Dónde es una bandida? ¿Dónde es un pelucho? ¡Ay, Nina! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Ay, Nina! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! No se no se no se no se no se algo. ¿No crees eso? ¿No crees eso? Shhhh. ¿Basta? No hay más... ¿Ceo? No se no se no se no se no se es una absolución. Tiene, espera. ¿Lo metemos aquí? ¿Vale? ¡Guarda, Nina! ¿De dónde está? ¿¡Mato? ¡Hajaja! 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 Un acoso arancion que no se lo es es. ¡Hajaja! ¡Nina, ¿sí proprio un polvo? No, 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 no. La vede come una vinaccia. Ma ce l'ho addosso, ce l'ho addosso. Ce l'ho addosso, ce l'ho addosso. Guarda, guarda, guarda. Poi continua, eh. Ha paura, non ha prega. Sta strozzando. Basta, basta. E' buono. Va bene, togliamogli.